¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Assassin's Creed Origins. El día de hoy estamos continuando, en donde lo dejamos en el episodio anterior, nos quedamos en la búsqueda del cocodrilo que el desgraciado hizo cosas... Cosas que no voy a mencionar en este video, porque la verdad no, 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 son dignas de mencionarse. Así que aquí el cocodrilo recluta su ejército personal. Tengo que seguir investigando. Lo único que les puedo decir es que si no vieron el capítulo pasado, véanlo, porque se van a dar cuenta que este cocodrilo, de todos los que hemos matado, creo que este es el que más se merece morir. Es el que más me dan ganas de asesinar. Ah, también si vieron el video que subí antes de este capítulo. ¿Saben cómo fue que conseguí esta espada, este escudo y también este, déjenle chiflo, esta aberración, que es una combinación entre pollito, chicken y camello? Yo lo llamo el camechobo, el chocomello. El chocomello le llamo. El chocomello, me gusta más el chocomello. Tenemos que entrar a la arena de los gladiadores y lo más probable es que voy a tener que pelear allí, así que voy a hablar con este tipo. ¿Qué puedes decirme de los que luchan aquí? No son hombres, son dioses. Nunca has visto guerreros más salvajes. Podrían partirte en dos de un tajo. Ah, ¿alguien con el pelo rojo? ¿Es que no has oído hablar de los hermanos de la Galia, dioses entre los dioses? ¿No sientas su mirada sobre ti? Estas son sus estatuas. Estas son sus... ¡Órale! ¿Hasta estatuas les hicieron? Sí, son vikingos, definitivamente. Son vikingos. Si tienen el cabello rojo, deben serlo. ¿Eres el dueño? Sí, soy el dueño. Félix Martialis. ¿Tú quién eres? ¿Otro bravucón en busca de fama? Solo quiero entrar en la arena. Dicen que tienes un gran luchador. De pelo rojo. Hablas de los hermanos galos. Has oído bien, pero deja que te ahorre las molestias, camellero. No te lo puedes permitir. Ahora largo antes de que ahuyentes a alguien que sí pueda. Señor, lleva un emblema de Medjayi. ¿De Medjayi qué? Me da lo mismo. ¿Sabes pelear? El aspecto ya lo tienes. Como de perro, sarnoso y voraz. Desgraciado. No, no. Ya tengo a una egipcia. Una cazadora de sigua que vale lo que tres, Comodú. Suele andar por el obelisco al este si andas buscando una paliza repentina. Es la única manera de entrar en la arena. Pelea en la calle para que otro gladiador te presente. ¡Órale! Los hermanos galos tienen que ver con la muerte de Shadia. ¿Pero por qué obedecen al cocodrilo? Tengo que entrar e investigar. El dueño de la arena habló de una gladiadora de sigua en un obelisco al este. ¿La conoceré? Siua es pequeño. Lo comprobaré. Yo sí la conozco. ¿Y saben por qué la conozco? La conozco porque he estado haciendo misiones secundarias. Y ya la conocí. Ahí me salió. Por cierto, es una chica que está muy... ¿Cómo decirlo? Está demasiado dedicada en el templo de Sobek. Y no quiere que nadie toque a los cocodrilos. Los quiere demasiado los cocodrilos. Si no me estoy equivocando, es ella de quien hablan. Pero ahorita lo vamos a averiguar. Hay un objetivo cerca. Pulsa para llamar a Zenu. Zenu. Ahí está. Dice que está junto al obelisco. Tiene que ser ella. No conozco a otra cazadora de sigua. No puede ser otra más que ella. Aparte tiene ropa también así parecida como tipo asasín. Tiene que ser ella. Ahorita van a ver. Si es. Espera. Se parece a... Si es. ¿O no es? No, definitivamente no es. Me equivoqué. Creo. Está chacheno. Me alegro mucho de verte. ¿Qué estás haciendo en Payun? Oí que este es un buen sitio para prosperar. Pero no esperaba encontrarte aquí. ¿Quién sea? ¿Qué puedo decir? Oí la llamada de la arena. ¿Lo puedes creer? Ahora soy una gladiadora. ¿Eh? Pero ven, ven, ven. Hablemos. Y bebamos. Ah, qué bueno que soy amigo de una gladiadora. Qué bueno. Ya tengo palancas para entrar. De verdad, Valle, que estoy cerca de lograr mi sueño. Si me dieran la oportunidad, podría convertirme en campeona. Riqueza. Lujo. Fama. ¿Qué más se puede pedir? ¿Eh? Por eso es que vine a Payun. Para labrarme una nueva vida y enterrar el pasado. Pero me han cerrado las puertas de la arena. ¿Entonces por fin has claudicado en tu empeño de enmendar el mundo? Bien. Porque eso es imposible. A Félix le cuesta confiar en forasteros. Pero tranquilo. Con mi apoyo, pronto estaremos luchando juntos. Primero, a beber. Y mañana iremos a la arena para presentarte como es debido. ¡Eh! Me alegro de que estés aquí, viejo amigo. Híjole, pobre chava. No sabe que en realidad voy a matar a su jefe. Y cuando lo mate, la arena se terminó. Es lo que ella, la pobrecita, no sabe. Sí, porque se supone que el cocodrilo es el... Uy, 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 cocodrilos. Uy, 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 cocodrilos. Ah, pero estos son de los domesticados. Sí, miren. Ven que tiene un collarcito el cocodrilo. Significa que es mansito. Él no muerde. A menos que tenga hambre, claro. Por eso la gente de aquí de los alrededores se preocupa tanto por aventarle sus pollos de vez en cuando, ¿no? Sus kentokis de vez en cuando. Porque si no, se quedan sin pata. Imagínate, se te olvida alimentar al cocodrilo y valió gorro. Entra el niño a la casa. O sea, y mamá, así por casualidad se te olvidó alimentar al cocodrilo. Híjole, sí, mijo, ¿por qué? No, nomás preguntaba. Y ya el niño sin una pata, ¿no? Entra el niño sin un brazo y una pierna. Así de... Pura curiosidad, mamá. Me entró de repente. Muy dolorosa. Y de repente, mentir. Hay un objetivo por allá de buscar a... De vengar al... Yo divagando, ¿no? Entre mis alucinaciones. ¿De qué pasaría si Epsilon viviera en Egipto? En el antiguo Egipto. Esas son el tipo de historias que me encantaría hacer. Imagínate una serie de televisión de comedia. Y que pasaran ese tipo de situaciones estaría chido, ¿no? O sea, ahora sí, ya llegué. Tengo recomendación de mi amiga, señor. Déjeme entrar. No, no, no. Los he oído peores. Adentro. Los guardianes de Siwa. De Siwatanejo. Estos combatientes aguardan su turno en la arena. Huele a sudor, sangre y vísceras. Si te vas a cagar en la armadura, este es el sitio para hacerlo. En la arena no hay dioses ni faraones que puedan protegerte, Metyai. ¿Aquí? Probablemente mueras aquí. Intenta hacerlo con drama. Al público le encanta. En el supuesto de que vivas, la recompensa es la gloria y la fama. Y una nueva oportunidad para morir. Así es la breve pero fulgurante vida de un gladiador. Muy bien. Ni el dinero. ¿A quién tenemos por aquí? Ese es Calistos. Calistos. Calistos es un antiguo soldado de Ptolomeo que afirma saber defenderse con la espada. Horus. Era mi mejor luchador, pero la edad no perdona. Ahora vale poco más que una escupidera. Entrena a los novatos. ¿Esa es una armadura Ptolomaica? La mayoría de los luchadores no se pueden permitir una. Pero bueno, para lo que le queda... El ejército no echará en falta una o dos. Y le da verosimilitud. Y hablando de verosimilitud, en la arena emplearás las armas que te dé. Sin excepciones. ¿O sea que no voy a poder usar mi espada y mi escudo de Noctis? O a otra bolsa de sangre y mierda. Quiero verte pelear. ¿Y quién mejor para probarlo que la que lo ha recomendado? ¿Qué opinas? ¿Listo para sacar tu espada, Metzai? Muy bien. Veamos si has mejorado. ¡Ay, caray! ¡Ah, caray! ¿Qué onda con ella? ¡Nada mal, anciano! ¿Quién es el viejo ahora? ¿Quién es el viejo ahora, eh? ¡Ella que era un mío! Pero eres agradablemente cruel para ser un perro de arena. Kenza, tienes un nuevo compañero. Vamos a abrir las puertas. Preparaos. Ve nomás esa espada de Noctis. ¿Vieron cómo se la partió de fácil? Aparte, soy nivel 34. Digo, si me dan otras armas, me queda el nivel 34. ¿Esta es la basura con la que Félix quiere intimidarnos? ¡Ja, ja, 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 ja! No tendremos ni para empezar. Ahí están los vikingos. Sí, son vikingos, desgraciados. Pues te voy a cortar las pelotas. Para empezar. ¡Uy! ¡Uy! Eso si todavía te queda alguna, brother. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nuestro principal obstáculo! Los hermanos galos. Ya sé quiénes son. Y es a los que vengo a matar, de hecho. De hecho, por ellos vine. Específicamente porque me van a llevar hacia el cocodrilo. Se supone, ¿no? Ahora, ¿qué hago? Habla con Félix para que empiece el combate. ¿Quién es esta? Ah, ya es esta... Bueno. Tengo que irme directo hacia allá. Me van a dar unas armas. Yo pensé que me iban a dar mis armas. De hecho, ya me las dieron. Vean que tengo un escudo y una espada que no son los míos. Bueno, eso va a ser un poquito más complicado. Pero soy nivel 34, así es que eso me puede facilitar las cosas. ¿Lo estáis? Todos piensan que están listos hasta que les plantan el puño en la cara. Empezaréis contra unos novatos. Y si sobrevivís, seguiremos hablando. ¡Dos guerreros en desventaja! El público adora las peleas injustas. No les decepcionéis. Ni a mí. O sea, ¿nosotros somos los de la desventaja o son ellos? Ya ni sé. ¿Quiénes son los de la desventaja? Alguien que me lo explique, por favor. Salimos a la arena a pelear directamente. Un asasín y una cazadora. ¿Quién es nuestra sangre o la suya? Cualquiera. Aquí no existe la inocencia. No puedes flaquear. Míralos. Ellos no lo harán. Ah, chihuahua. Todos conocemos los riesgos. No pude bloquear ese como por qué no lo sé, pero bueno. ¿Ves esa mirada en sus ojos? ¡Ah! ¡Me adoran! Los hombres, las mujeres... Tengo todo lo que deseo. Estos dos bandidos son más duros de lo que parece. ¡Uy! ¡Uy! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Bien! Estas armaduras de Tilakitai no les va a servir de nada, eh. Traen armadura de Tilakitai, pero... Ni la arman. Ni la arman estos pobres muchachos. Me recuerda... Si llegaron a jugar Fable de Lost Chapters, me recuerda también a cuando en el Fable entras a la arena y te ponen a pelear contra todos los monos contra los que has peleado en tu vida. Sigue luchando así, amigo mío, y llamaremos la atención de algún patrocinador. ¿Y después? ¿Patrocinadores? Me agrada lo de los patrocinadores. ¡A un nuevo mundo de oportunidades! Me agarra lo de los patrocinadores. ¡Ay! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Bueno, bueno. Pues asegurémonos de llamar su atención. Ahí está. Adiós, defensa. ¡Vámonos! Buena. Buen espadazo, Vallec. Buen espadazo, Vallec. Ya, ese fue el último. Listo. ¿Quién sigue? Todo ensangrentado el Vallec. Es bien sanguinario. Apenas mata un poquito y así se salpicó todo de sangre. ¡Aménme! ¡Aménme! ¡Vencen los guardianes de Silvia! ¡Los favoritos de la arena! ¡Hasta dónde podrán llegar! Y ella sí se la cree, ¿ya vieron? Ella sí se la cree lo de la gladiadora. La verdad es que el parejaros ha sido de mis mejores ideas. El público os adora. Te dije que estábamos destinados a algo grande. ¿A algo grande? Poco a poco, damisela. Todavía os queda mucho. Ha sido un buen comienzo, pero no sois rival. No llegas a la altura de los hermanos galos con solo dar una paliza a unos novatos. Pero deseo que lo logréis, aunque solo sea por dejar de oír vuestras quejas. ¿Qué hay que hacer para enfrentarse a ellos? ¿Tú también por los dioses? Concéntrate en la siguiente ronda. Sois pesados, así que añadiré unos leones. Llevan días sin comer y seréis su cena. Avisadme cuando estéis listos. Por favor. Si lo que dice Kensa es cierto, cualquier gladiador podría trabajar para el cocodrilo. Podría... Vamos bien, amigo mío. Puede que al final tenga la oportunidad de enfrentarme a los hermanos galos. Todo gracias a ti. Ah, nada me gustaría más. ¿Pero qué hay de los contratos que mencionabas antes? Ah, el gran Bayek dispuesto a mancharse las manos. ¿Cómo hemos cambiado? Pero... Debe de ser difícil ser Medjay todo el tiempo. Eso deberás preguntárselo a Félix. Sé discreto. Discreton. Para llegar al cocodrilo hay que vencer a los hermanos galos. Félix. Oí que ciertos gladiadores hacen... Trabajos extra. Has oído mal. Y si hubiese alguna posibilidad, tendrías que hacer mucho más para poder optar a ella. Tu trabajo, perro ladrón advenedizo, es luchar. Nada más. Gana tu dinero en el foso. O no lo ganes en absoluto. Eso es lo que haré. Estamos... Listos. Por fin. Preguntan por vosotros en la arena de Cirene. Si dais un buen espectáculo, todos saldremos ganando. Buena. Vamos a la batalla que sigue. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Entra a la zona de la arena yo solito. Bueno. Bueno, si voy a entrar yo solito, pues voy a entrar y se acabe. Hola. Hola. Ahí está. Voy a sacar mi espada. ¿Se lucha a mi lugo con leones? Solo cuando Félix los consigue. Son mucho más caros de lo que cuestan los voluntarios. No veo honor en matar animales. Mata o muere. Está encerrado. Todo irá bien. Si no lo liberamos. Si no lo liberamos, no pasa nada. Es precisamente lo que estaba pensando. Mientras el león esté ahí, pues no. Creo que no hay nada de que temer. ¡Vamos! ¡Ándele! Un espadazo, otro espadazo. Bien. Lo bueno es que soy rápido y veloz. Y rápido y veloz. Uy. Pero con estos... Bueno. Si lo agarro así, más fácil. Si lo agarro así es mucho más fácil. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Merns! Los leones no están encerrados. En la arena no hay normas, Semi. Se me hace que lo van a soltar tarde o temprano al león. Al león tarde o temprano. Ay, ya soltaron a uno. De hecho, mira, ya está peleando contra ellos. ¡Ay, jole! Este sí me dio. Este desgraciado sí me dio. Pero nada, que no se arregle con un espadazo de estos. Se me hace que le voy a abrir. Sí, le abrí. Sí, le abrí al león. Échatelo, leoncito. Vean, vean, vean. El leoncito iba por ellos. Ahí va el león. El león se lo revienta. No, ya es que el león lo mata. ¿Por qué no tengo arco? Me hubieran dado arco. Ya muérete tú. Bueno. Vamos a secar la espada machinzota. Vamos a darle al leoncito por acá en la nalga. Por acá en la nalguita león. ¡Oh, mendigo león! ¡Muérete, león! Sí, guaguas. Ahí échate a la chava. Yo voy por acá. Ay, quería ver si habían soltado piel el león. Pero creo que no suelta. De hecho, creo que nadie suelta nada. Aquí no hay posibilidad de que le quites botín a las presas. Ahora sí bien feliz, míralo. Echándonos porras. Echándonos porras. Todos nos aman. Somos los campeones. Bueno, todavía no. Pero lo seremos pronto. Los mundiales de Sigua han vuelto a vencer. ¡Vámosle! Para ellos es como ver el mundial, ¿no? ¿Serán los galos los siguientes? Es probable que sí. Es probable que sí. Y espero yo que sí sean, porque ya les traigo ganas, ¿eh? Se supone que esta misión decía que era para nivel 28. O sea, el nivel recomendado para esta misión era nivel 28. Yo soy nivel 34, así que los hermanos galos, esos vikingos, no deberían darme muchos problemas, ¿saben? Vamos a hablar con este. Hoy requieren sus talentos en otro lado. Vas a tener que ganar tú solo, pero seguro que puedes. ¿Otra tarea del patrón anónimo? Los luchadores que hacen preguntas no viven mucho. Este trabajo es peligroso y hay accidentes. Solo quiero demostrar mi valía. Pues vence en la arena y podrás enfrentarte a los hermanos. Véncelos y se fijarán en ti. ¿Kensha está bien? Por Anubis. Tengo que vencer. Se me hace que esto fue plan con maña, ¿eh? ¿Me quitaron a Kenza porque quieren matarme o... ¿O a Kenza hace trabajitos secretos? Oye, pero estos no son los hermanos. Me dijeron que eran los hermanos y no son. Me mintieron. ¡Me mintiste! ¡Me mintiste, mon! ¡Me mintiste! ¡Muérate por mentiroso! ¡Odio las mentiras! ¡Muere! 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 Ya pusieron piquitos alrededor. ¿Ya vieron que pusieron unos cintos con picos todo bien loco? ¡Parece extrañar a su pareja! ¡Ay, carajo! ¿Qué pasó? ¡Mensarte sin querer! ¡Disculpe, señora! Usted no vio nada. ¡Eso fue un accidente! Ok, hay un hoyo en el suelo. Ya, ya me fijé para la próxima. No manches, en serio que no me di cuenta que yo estaba cayendo en un hoyo. ¡Muere, muere! ¡Yubo! ¡Quítese! ¡No moleste usted! ¡Chaparrito este! ¡Chapa! ¡Yubo! ¡Grito! ¡Adiós, griego! ¡Otro griego muerto! ¡Otro griego muerto! ¿Cuántos griegos más quieren morir? ¿Cuántos más? Digo, pienso yo que son griegos porque tienen la armadura griega de Filakitai. Tienen la armadura de los Filakitai, entonces deben ser griegos. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Al de la izquierda, al de la izquierda? No, era al de la izquierda. ¡Ah, qué menso! ¡Ah, qué menso, Ayek! ¡Ah, qué menso! ¡Chale, mono! ¡Eso! ¡Eso! ¡Llévalo a los picos! ¡Uy, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Quítale la defensa! ¡Eso! Ya sin defensa, no es nada este mono Úndele, que rajada leve Crocodilopolis Polis, polis Ah, que desgraciado este mono También se siente Ah, caray, si me dio Pero si le estoy esquivando, ¿qué pasó? Oh, que onda Si si le estoy esquivando los golpes Míralo Este desgraciado, tengo que esquivarse Bueno, ya no, porque ya No me puedo dar el lujo No me puedo dar el lujo de seguir haciéndole Al Mickey con este mono Claro, si le pegas donde debe ser Oh, que la fregada Si le pegas donde debe ser, todo estará bien Gracias, vaya, hasta que le das Hasta que le das en donde es Tú también, muérete No estés molestando, todo por quererle esquivar A fuerzas el golpe a ese mono, me bajaron un buen de vida Eso podría ser No, ya me la recuperaron, bueno Es lo bueno que terminas una ronda Y te recuperan la vida Ya, ahora sí Me toca contra los hermanos galos Soy de Siguatanejo No se metan conmigo Siguatanejo rules Y el Valle ni siquiera hace espectáculo No anima a la audiencia Nada Nada de nada Tírala Atraviesa Siento que voy a tener que matarle En algún punto Esto es lo que anhelábamos La oportunidad de convertirnos al fin En campeones Ok Ajá Lo que anhelábamos o lo que anhelabas Y me quitaste mi espada, desgraciada Yo la afilé Yo afilé la espada Y ella se la queda O sea De que privilegio goza Que se cree Eso no se lo permito ni a Aya Y se cree con la El permiso de darme nalgadas Y toda la cosa Mírala Qué loca No lo habéis hecho mal Para ser unos ratones de campo Es vuestro momento La gente está harta De ver a Viridubix Y a Dayorikos Masacrando oponentes Espero que hagáis esto Más entretenido Otra cosa No se mata a nadie Quiero a mis cuatro mejores gladiadores En las revanchas A los galos Les di la misma orden Muy bien No van a morir Pero no prometo Que no haya dolor Y humillación Dice que a los galos Les dio la misma orden Pero no estoy muy seguro de eso Tal vez sea probable Que quieran Que perdamos Y por eso Nos están diciendo eso Tretas Tretas Hermanos Galos ¡Hermanos galos! Desgraciado Sí son vikingos Definitivamente He vencido filaques Más fuertes Más fuertes que ellos Justamente ayer Me acabo de echar Un filaques De nivel 35 Y yo soy Nivel 34 Así que No creo que haya Mucho problema Con eso Míralo Míralo Son tan fuertes Como un filaque De hecho O sea Más fuertes Que un filaque No son Eso Ténganlo Por seguro ¡Ea! ¡Qué bárbaro Hayek! ¡Qué bárbaro Hayek! Cargamos Cargamos El golpe Y ¡Buena! ¿Vas? Me quedo callado Porque estoy Estoy bien concentrado Estos monos Sí Lo que tienen ellos Es que de un golpe Te pueden bajar Un montón de vida Entonces No permitas Clave número uno Con ellos Clave número uno Con ellos No permitas Que te van a caer Así de fácil Ya Murió uno Murió uno Uno menos Uno menos Acá Acá Ya se puso loco Se puso loco Ayúdame mona Ayúdame mona Híjole No le di Qué mal Qué mal Y no trae arma Este loco ¿Ya vieron? Este es un psicópata Que pelea Puño limpio Qué loco Ah chihuahuas Hasta sabe capoeira Y toda la cosa Sabe capoeira Este mono ¿Qué le pasa? Hola señor capoeira Pensé que era Viquico Pero ya vi que es brasileiro Ya vi que es brasileiro Señor Vamos Este es el golpe final Ah no Pero atínale Nomás atínale Eso Eso Adiós No que me lo soné Bien bonito Los maté Ahora qué va a pasar Si los maté Me dijeron que no los matara Pero pues Los maté Me valió Ah no Si ahí se están arrastrando No los maté No los maté Eso es bueno Fue ella Adorando a la niña Y llevándola a Berenice Al Al cocodrilo Ella ahogó a la niña Le quitó un libro Le ató una piedra A los tobillos Y la lanzó al agua No había nada que hacer Ella es Berenice Esto es por lo que viniste a verme ¿Verdad? Para de estafar a ese patrón Al cocodrilo Vayek ¿Por qué no confiaste en mí? ¿Te habría ayudado? Eres mercenaria Como ellos No podía arriesgarme Guarda a los caídos No ¿Será vida? Valle O muerte Decía saber que yo Muerte Valle cante saberlo Uy Le dolió que no confié en ella Pero pues es medio escenaria También hace sus chambitas Pero también yo no sé Qué tipo de chambas O sea puede que ella no sea De las que mandan a matar Gente Sino de las que mandan a A lavar a los cocodrilos La mandan por un kilo de Toronjas al mercado Yo qué sé Pero Puede que no sea mercenaria No sé Vayek No juzgues Filá que qué Filá que qué Filá que qué Pero creo que la vamos a terminar Para el capítulo Que viene Porque por el día de hoy Hasta aquí voy a dejar este episodio Espero que les haya gustado Si les gustó no se olviden De dejar su like En la parte de abajo Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme a través De las redes sociales Para que se enteren De cosas nuevas Que vayan sucediendo En el canal Si no te has suscrito Suscríbete Que es gratis Y activa la campanita De las notificaciones Para que YouTube te avise Cuando subimos Un nuevo episodio Yo por el día de hoy Me despido Y nos vemos la próxima Chao Hola muchachas Soy el campeón de la arena Bésame 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 Cabeza de serpiente Bésala ¿Dónde vas? No me temas No me temas Soy el campeón Es igual No hombre De veras No hombre De veras ¿Quién se hubiera imaginado Que el cocodrilo En realidad Era una señora Viejita No, no, no Tremendo